Cuando uno sueña, un mundo extraño y torcido se hace presente. Este es el diario de mis pesadillas. La tarde de ayer, el tomar una siesta, soñé que caminaba por un pasillo largo y oscuro, y al estar buscando una salida de ese lugar, me encuentro con un ser extraño y deforme, una gigantesca y grotesca cabeza, con poco cabello, un cíclope con un ojo sin pestañas que me miraba fijamente, y una boca con dientes tan chuecos, afilados y sucios, que a la distancia aún así llegaba el olor putrefacto de sus encías ensangrentadas. Más que terror, me daba una tétrica fascinación por la criatura, ya que tenía un cuerpo tan diminuto, que al caminar se veía que lidiaba con el tremendo peso de su cabeza. Me echo a correr, y el monstruo hace lo mismo, pero me daba una risa incontrolable al escuchar que el pobre diablo solo hacía un solo sonido. Mep. 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 Me detengo y veo que la criatura tropieza, y su deforme cráneo aplasta su diminuto cuerpo, quedando solo una cabeza enorme y horrenda, gritando de dolor. Mep. 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 Gracias por ver el video.